A ver, os hago una pregunta. Estamos ahora ciñendo a tope. Estamos entre 15 y 20 nudos. El viento oscila entre 15 y 18-20. El patrón va llevando el barco con las lanitas paralelas. Si entra una rancha dura, como ahora, que estamos escorando demasiado, ¿qué es lo primero que haríais? Bueno, eso sería el segundo recurso. El primer recurso es soltar carro de mayor. No escota de mayor, soltar carro. El carro de mayor, que se vaya a Sotavento. Y el segundo recurso sería, si sigue el barco muy escorado, a probar un poquito. Pierdes velocidad, ciñes un poquito más, pero el barco se estabiliza.